Hola, ¿qué tal? No, no te has confundido de canal. Este es el canal de Don Lu Musical, pero yo me he colado para presentarme. Soy María José Sánchez Parra y tengo un canal de YouTube en el que encontrarás un montón de actividades y juegos musicales. No olvides visitarlo, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis actividades. Debajo de este vídeo te dejo los enlaces a todas mis redes sociales por si quieres echarle un vistazo. Hemos preparado dos actividades para Navidad, una en su canal y otra en el mío. Ahora os dejo con él para que os explique súper bien su actividad. La actividad de Navidad que yo he diseñado es un juego de vasos en el que van a participar dos jugadores y cada jugador necesita dos vasos. Jugar es muy fácil, solo tienes que elegir a Don Lu o a María José, fijarte muy bien en lo que hacemos y repetir lo mismo. ¿Estás ready? ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que te haya gustado si así no te vayas sin dejarnos tu dedito arriba y si quieres conseguir la música puedes pinchar en pantalla en el vídeo de María José puedes conseguirla y ya que vas de mi parte déjale un comentario que ponga Don Lu Navidad nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!